se casaron de verdad? si el día 20 pastor el día? el día viernes 20 el día viernes 20 se casaron por civil si 20 de agosto del 2021 entonces y decidieron venir a la iglesia yo le dije no los conozco pero alguno dice pero pastor, para algunos pastores esto es malo o sea esto no se puede hacer ellos tienen que pasar hermanos disipulado de un año, dos años su doctrina y así sucesivamente y recién todavía los casan yo le voy a preguntar ¿por qué te casas? ¿porque el pastor John te convenció o porque el señor? para ya no seguir fornicando ¿para ya no seguir? fornicando en la fornicación a ver a ver tal vez ella se casa porque bueno usted le ha obligado ¿por qué se casa usted hermana? porque le amo y para cumplir la palabra de Dios ella se casa porque le ama ah bueno usted y para cumplir la palabra del señor amén que tremendo ahora si dele el micrófono pero ustedes están muy lejos ustedes ¿se aman o no se aman? bastante pastor bastante amén pero no se alejen está más cerquita ahí, ahí, ahí que tremendo ¿cuántos se gozan? amén que esta gente hermano que se había descarreado antes iban a la iglesia y escucharon la palabra lo que primero han hecho para congregarse casarse por civil y luego por iglesia sí pastor que tremendo ¿cierto? ¿estoy hablando bien o mal? claro como nosotros vemos sus videos y para venir tienen que estar casados en civil y apresuramos todos los trámites esperaron ese tema y recién dijeron ahora para casarnos por iglesia recién llegamos al templo claro uy esta gente hermano lo que estamos haciendo aquí es algo que no pueden aceptar otros pastores nunca te pueden casar así por eso hay cuantos muriendo en fornicación en pecado porque nosotros los pastores hemos hecho doctrinas mas eso no se encuentra en la Biblia somos nosotros que hemos dicho dos años de consagración porque si no no los caso ni los bautizo pero eso no viene de la Biblia no encuentro en un libro que diga eso solo encuentro amén si tu crees en el Señor Jesucristo serás salvo tu y tu casa entonces todos los requisitos que puedas hacerlo usted hágalo si te falta bautizar entonces pues bautízate pero para que te bautices mira esta hoy en matrimonio pero voy a hablar un poquito ya que le entre si estás conviviendo como te vas a o sea como te vamos a sepultar al agua te levantas como estás conviviendo en la noche de acá una semana sigues fornicando como te puedo bautizar para que porque el que se bautiza se levanta como un nuevo hombre una nueva persona se dice que también aún las aguas se llevan nuestros pecados y tantas cosas verdad amén eso si es que está limpio el agua amén bueno aunque esté limpio sucio pero lo importante es sumergirlo el agua amén no lo vayan a tomar a mal sino eso lo hago para que se gocen entonces por eso para bautizarlos tienen que estar casados haber roto con la fornicación y cuando ya se canceló la fornicación ahora si puedo bautizarlo ahí si es posible ahogarlo también amén y ya más rápido al cielo amén más rápido al cielo ya te salvas amén en ti no está el problema sino en la persona que te ahoga amén bueno que tremendo entonces vamos a continuar con ese gozo con esa alegría amén José Espíritu uy Dios mío este está bravo usted es Espíritu a ver a ver sí Pastor de apellido o sea usted es Espíritu respóndeme con la verdad de apellido Pastor Él es Espíritu claro los hijos del Señor somos espirituales Él es Espíritu amén que tremendo Santo Dios encontré un novio que es Espíritu amén que tremendo pero usted fácil lo reconoce o no al Espíritu ay Señor que tremendo hermano que gozo ¿cuánto dicen amén? amén de verdad que bueno el gozo del Señor es nuestra fortaleza hasta riéndome un poquito lloro amén que tremendo entonces vamos hermano José Espíritu amén promete usted delante de Dios y de estos testigos amén así como lo ha prometido ante las autoridades civiles es tomar a Jenny o a Manguillas por su legítima esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarla honrarla consolarla protegerla en tiempos de salud en prosperidad y adversidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos sí amén sí pastor amén fuerte las palmas hermano pásale el micrófono oye hermano de verdad que esto se está haciendo posible porque la novia se cambió de vestido y como estabas usted cuando te dijeron que no te casamos responde con el micrófono pégale más la verdad estaba un poco pégale pégale el micrófono un poco avergonzada ya y no sé estaba triste estabas triste sí que no te quisiste ir corriendo a tu casa ese pastor no me quiere casar no me quedaba acá alabando que que dijiste como puedo encontrar salida la verdad no sé ella se quedó alabando y Dios le abrió las puertas amén que tremendo que tremendo es que las cosas del Señor tenemos que hacerlo bien amén vamos hermana Jenny hermana Jenny guamanguillas promete usted delante de Dios y de estos testigos así como lo ha prometido ante las autoridades civiles tomar a José espíritu por su legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio promete amarlo honrarlo respetarlo ayudarlo y cuidarlo en tiempo de salud en prosperidad y adversidad mientras vivan los dos amén le prometo amén fuerte las palmas hermano José espíritu a veces es un poco difícil aceptar un espíritu pero es el caso de ella ella sabe que solo su apellido es espíritu su apellido es espíritu pero va a llegar a ser un hombre espiritual también amén que bonito yo hubiera querido también que mi apellido sea espíritu para ser más espiritual pero bueno mi apellido es Aguayo amén bueno entonces bueno todos estamos bendecidos no hay por qué quejarnos estamos agradecidos por los apellidos que el eterno nos ha dado amén entonces vamos trajeron algo para sellar su pacto de amor ahí está que bueno el pequeñito es de ella no vamos a consagrar estos aros amén pueden ponerse en pie iglesia el señor bendito Dios todopoderoso aquí tienes estos aros yo hoy lo consagro y con estos aros ellos harán su pacto el pacto de amor en este altar en esta casa bendito Dios aleluya amén vamos ahí agarra el micrófono hermano usted dile amada mía amada mía Jenny Jenny mírale bien acércate ya a su lado ahí ahí con este anillo con este anillo hago un pacto hago un pacto un compromiso un compromiso y me caso contigo y me caso contigo uniendo contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida te hago partícipe de todos mis bienes de todos mis bienes y las empresas y las empresas que el señor me ha dado que el señor me ha dado y hoy te sello y hoy te sello como mi legítima esposa como mi legítima esposa vamos sella el barón es que tiene que hacerle parte de todas sus empresas todos sus negocios todas sus herencias porque algunos solamente se casan con su cuerpo amén y luego no esto no estoy es lo que me dio mi papá amén es el día que yo me voy y se queda para mi papá para mi mamá no el día que te casas se queda para ella y para tus hijos ahí nadie se mete papá ni mamá ¿sabías eso hermano? sí pastor sí sabiendo sabiendo todo eso aquí el hombre espíritu amén y le está aceptando amén vamos vamos ahí mírale bien está feliz aquel hombre está feliz santo Dios vamos dile amado espíritu amado espíritu ¿por qué se ríen ustedes? es que le ha tocado esa bendición a ella amado espíritu amado espíritu pégale más el micrófono amado espíritu ahí está con este anillo con este anillo me caso contigo me caso contigo uniendo contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida mi corazón y mi vida te hago partícipe te hago partícipe de esta belleza de esta belleza y hoy te sello hoy te sello como mi legítimo esposo como mi legítimo esposo vamos sella que tremendo los espíritus también se casan hermano amén fuertes las palmas entonces aleluya que tremendo vamos a orar por ellos pueden arrodillarse así de pie usted en la iglesia el señor tómense las manos ellos decidieron primero casarse por civil y luego llegar a la iglesia que tremendo pero hay muchos congregando aquí tienen tiempo congregando aquí siguen en pecado esta gente de verdad que se le predica todos los días sal del pecado renuncia a la fornicación dile te están hablando y diga que está a su costado pero esta gente de verdad que me emociona me llena de gozo de alegría y dijeron y con esto no te digo que ya no vengas a la iglesia ah entonces yo también para ir a la iglesia entonces voy a casarme primero entonces hasta que me case voy a estar en mi casa no este esta pareja estos esposos que les inspire amén hacer lo que dice la palabra va a ser su inspiración de aquellos que viven en fornicación ellos dijeron primero nos casamos por civil y luego después de estar casados civil nos vamos a la a la iglesia a recibir la bendición ellos han bendecido ellos han venido aquí de improviso han llegado hermano usted me escribió algo no creo por correo también me escribió que diciendo para venir el día de hoy para pedirle pedirme que se case pero yo no te respondí nada yo vine con fe ya mira a pesar que yo no le respondí nada amén se vino por fe dice como ese espíritu amén él se vino por fe tremendo así andamos los hombres espirituales cuanto dicen amén ay señor gracias bendito Dios de la gloria poderoso espíritu santo aquí tienes a José espíritu a su esposa Jenny señor en tu nombre bendito Dios rompo y cancelo toda maldición de fornicación que estuvieron arrastrando hasta este tiempo sea cancelado sea anulado en el nombre poderoso de Jesucristo y como hijo tuyo señor como varón de Dios hoy lo bendigo a ellos bendito Dios que se abran los cielos a su favor que las bendiciones del padre Abraham de Isaac de Jacob sea sobre ellos bendito padre Yahweh que tus bendiciones sobreabunden sobre ellos bendito Dios ahora ya no son dos sino son uno son uno bendito Dios de la gloria y como hombre de Dios señor yo los declaro casados esposos lo que el eterno el padre Yahweh ha unido no los separe el hombre los declaro bendito Dios casados amén pueden abrazarse están casados bendecidos amén fuerte abrácense que tremendo amén que bendición ahora si ellos tienen palabras expresale tu amor hacia su amada Jenny porque de lo contrario solo estarías repitiendo lo que dijo el pastor para que no digan no yo yo dije lo que dijo el pastor y entonces pues este matrimonio yo creo que esto queda aquí para que nunca digas eso hoy usted haga votos de amor declarale lo que sientes por ella dile te amo no sé como salga de tu corazón yo no te puedo enseñar ya yo solo puedo decirle a mi esposa lo que siento vamos dile amada mía hicimos mucho esfuerzo para venir para estar aquí el día de hoy venimos de Surquillo y hoy rompimos esa esa que veníamos alegrando hace tres años de la fornicación porque algo me atormentaba dentro de mí pero hoy te digo a ti que estoy agradecido a Dios por haberte puesto en mi camino y te voy a amar te voy a respetar hasta la muerte amén aunque el espíritu no muere amén le va a amar le va a respetar hasta la muerte pero recuerde que los espíritus no mueren amén así somos nosotros somos inmortales amén vamos hermano amén en primer lugar agradecer a Dios por estar este día acá gracias a él le hemos estamos cumpliendo este día esperado nosotros nos hemos proponido Dios lo dispone yo mi amor como siempre hemos empezado nosotros de cero si vayamos adelante sigamos cumpliendo toda la promesa de Dios te amo y te voy a respetar te voy a cuidar hasta que la muerte nos separe amén lo va a respetar lo va a amar hasta que la muerte nos separe que tremendo y con esa bendición vamos a pasar también a firmar aquí está el esposo aquí en esta rayita y la esposa allá a ver la esposa no usted no es pastor ahí casi firman del pastor silencio por favor ya nos vamos sé que los niños están de hambre pero ya nos vamos amén ahí está su certificado de ellos ellos lo ponen un cuadro y pues ya lo tienen en casa amén